Música Me encanta esta sesión, soy feliz y estoy orgullosa de haber nacido andaluza, creo que los andaluces somos los mejores, tenemos un corazón y tenemos una forma de vivir y somos muy humanos y tenemos muchísimas cosas positivas. Y me gusta esto porque realmente deberían existir unas noticias donde también se hablen de las cosas buenas, porque muchas veces ver las noticias a uno se le parte el alma. Y en Andalucía hay muchísimas cosas buenas, sobre todo el arte. Los artistas más grandes de la historia son andaluces, ¿vale? Y luego en cuestión de otras cosas hay andaluces por todo el mundo que lo vemos que son grandes talentos. Así que nada, lo mejor para mí Andalucía, que somos los mejores y que un beso muy grande y que os deseo todo lo mejor. Y que viva Andalucía porque tiene que vivir, porque es la mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!